La agencia estadounidense de defensa antimisiles ha señalado que el despliegue del sistema de defensa avanzado antimisiles TAT por parte de Corea del Sur solo será utilizado para la protección del país. El director de la agencia, el vicealmirante James D. Siren, añadió que se trata solamente de una medida de seguridad en contra de su vecino del norte, la República Democrática de Corea, y no contra China. Siren también reiteró la seguridad de los residentes cerca del sitio del despliegue. No obstante, cerca de mil de ellos no están convencidos y están planeando afeitarse las cabezas el próximo lunes como muestra de su inconformidad. Miembros de los tres principales partidos políticos debaten un movimiento en contra de la controvertida sistema antimisiles.